Tengo en la línea telefónica y se lo agradezco mucho a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Lorenzo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buen día, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Bueno, con muchas ganas de platicar contigo sobre la decisión, sobre el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la sesión extraordinaria que tuvo el INE el día de ayer para acatar este fallo y darle el registro en la boleta electoral al Bronco como aspirante independiente. Te preguntaría de entrada, Lorenzo, ¿por qué estas discrepancias de visión entre el Tribunal y el Instituto? Porque finalmente uno esperaría que la legislación electoral mexicana, que es tan detallista, que de repente también es tan larga en cuanto a su redacción en la que los legisladores buscan abarcar todos los recovecos, pues se da una discrepancia de opinión en un tema tan fundamental, en algo que tendría que estar claramente señalado por la ley, sobre lo cual no tendría que haber discrepancia. ¿Por qué se da esta situación, Lorenzo? Bueno, yo diría que hay dos razones, Pascal. La primera es que a pesar del detallismo, la puntualización, incluso la sobre regulación, atrevo a decirlo, que tiene nuestra legislación, eso no necesariamente resuelve, digamos así, las controversias. Entonces, pretender que las controversias resuelvan nada más por una ley detallada, me parece que ha sido una ruta equivocada del legislador. Lo que hoy tenemos es una legislación, sí, más detallada, más puntual, muy precisa en algunas cosas, pero que lo que ha generado es una litigiosidad mayor que la que veíamos en el pasado. Esto es así porque, o sea, es una legislación que paradójicamente estimula la litigiosidad. Y las diferencias que hemos tenido los órganos electorales, en el entendido de que así es el sistema, el sistema le da al INE una facultad de aplicar la ley, digamos, de organizar las elecciones, y al Tribunal Electoral una facultad distinta, el Tribunal no organiza las elecciones, no pone casillas, no selecciona a los ciudadanos que van a ser funcionarios, sino revisa si las decisiones del INE están a su juicio apegadas o no a la propia ley. Y eso me lleva a la segunda razón. Uno, la litigiosidad, como decía, pero la segunda es que lo que ha habido, digamoslo así, de diferencias, que no son la mayoría, eso también debo señalarlo, entre el INE y el Tribunal ha sido la interpretación que se hace de la propia ley. Y bueno, pues estamos frente a una de esas diferencias. Y como yo digo, en democracia, y más cuando hay un órgano que es una última instancia, pues lo que le toca, en este caso al INE, es acatar en sus términos las decisiones del Tribunal. Lo que no significa, por eso estamos en una democracia, es que la opinión pública, que la academia, en fin, que los especialistas, pues no revisen, cuestionen las decisiones tanto del INE como del Tribunal. Y eso es muy bueno. Yo siempre he agradecido la crítica que se le hace a las decisiones del INE, porque eso nos sirve como un juicio externo, que si no tenemos seguir el taller, pues frente al cual tenemos que estar abiertos, y nutrirnos, retroalimentarnos de esas críticas. Hay muchas decisiones que hemos tomado, no diría por presiones de la opinión pública, pero sí atendiendo lo que son cuestionamientos que nos han llevado, insisto, a tomar criterios como, por ejemplo, pues los que en su momento fijamos prohibiendo el uso de tarjetas en las campañas electorales y demás. Luego, los actores impugnan, y el Tribunal pues tiene que juzgar cuál de las dos decisiones es la correcta, la del INE o la de los actores. Pero eso es importante. Si alguien no impugna, el Tribunal no tiene ningún modo de pronunciarse. El Tribunal es un órgano que puede pronunciarse sobre las decisiones del INE solo si hay alguien que impugna. Y que el Tribunal esté tan involucrado en las decisiones del INE, eso habla, vuelvo al punto, de la enorme litigiosidad que tenemos en nuestro sistema. ¿Tú crees que esta decisión, en función de estas reacciones que ha habido en la opinión pública y que tú me dices el INE toma muy en serio, ¿crees que esta decisión, este fallo del Tribunal, pega en la credibilidad de los órganos electorales? Mira, no lo creo. Creo que sí sería muy pertinente que en temas muy delicados como, digamos, ni más ni menos, ¿quién va a aparecer en la boleta? Hubiera habido un diálogo mucho más amplio y generar ciertos consensos. Pero mira, sobre la base de la sentencia es cómo se va a ir construyendo, digamos así, las propias reglas hacia el futuro. Déjame decirte un ejemplo. La aplicación llegó para quedarse. La aplicación es de captura de apoyo a ciudadanos. ¿Esa aplicación puede mejorarse? Sin duda. Y hoy lo que sabemos es que el Tribunal Electoral está poniendo mucho énfasis, por ejemplo, en los mecanismos que tienen que tener los candidatos, los aspirantes de una candidatura independiente para revisar lo que son apoyos no correctos. Bueno, pues sobre eso vamos a tener que hacer énfasis en el futuro. Tener mucho más cuidado. Sabemos que ahora en este tema el Tribunal está poniéndole mucha atención. Bueno, pues sobre eso vamos a tener que trabajar para que lo que no son apoyos reales, sino simulaciones, intentos, digamos así, de burlar la voluntad ciudadana, pues en el futuro, digamos, queden con mucho mayor claridad, respaldado y resguardado, para que esté en la boleta solamente pues quien tenga que estar. Bueno, el fallo dice en síntesis que el INE violó el debido proceso. Quiero conocer tu punto de vista al respecto, pero tengo que hacer una pausa obligada. Lorenzo, ¿te puedes quedar con nosotros? Un momento. Por supuesto, Pascal. Gracias. Regresamos para escuchar la respuesta de Lorenzo Córdoba sobre el fallo del Tribunal. ¿El INE en la revisión de las firmas que recabó el Bronco para ser candidato independiente a la presidencia? Desde nuestro punto de vista no fue así. El Tribunal Electoral consideró que no se había respetado debidamente el derecho de audiencia de este candidato, desaspirante o el candidato. Y por eso, en lugar de darnos, de ordenarnos reponerle ese derecho de audiencia, como, por cierto, sí ocurrió en otra sentencia con el candidato aspirante Armando Ríos Piter. Ahí sí se ordenó reponer, digamoslo así, la audiencia que le corresponde. En este caso se dijo, se le hubiera dicho audiencia, incluyas en la boleta. Y en el Instituto Nacional Electoral captamos las decisiones. Hoy el Bronco está en la boleta porque lo mandató así el tribunal. De hecho, por cierto, ayer hubo una solicitud en el Consejo General de un partido político de que se realizara una compulsa, dado que el Bronco hoy, Jaime Rodríguez, hoy ya es candidato, que se hiciera una compulsa para verificar lo que la ley dice en el sentido de que un ciudadano no puede respaldar a dos candidatos independientes a un mismo cargo. Y la propia ley establece, las reglas establecen, que si eso ocurre, pues vale solamente el primer respaldo, no el segundo. Eso es lo que nos pidieron unos partidos políticos que hiciéramos entre la candidata Margarita Zavala y el candidato Jaime Rodríguez. Lo que pasa es que la propia sentencia del tribunal no lo concedimos porque la propia sentencia del tribunal lo impedía. El tribunal dijo, déseme registro, sin más, y olvídense de cualquier otro tipo de revisiones. Y como digo, en democracia y cuando hay un Estado de Derecho, las resoluciones acatan en sus términos. Y el INE, pues bueno, ha señalado sus diferencias de manera muy respetuosa y siempre ha acatado las sentencias del propio tribunal. Lo que nos queda aquí son lecciones aprendidas. Lo que el INE quiso procurar, Pascal, es siempre, déjame decirlo de esta manera, estar del lado de los ciudadanos. Estar del lado, finalmente, la propia ley establece que una candidatura independiente depende del respaldo de las y los ciudadanos. Y cuando nosotros encontramos que no existían elementos para suponer, incluso que evidenciaban que detrás de un respaldo no existía un verdadero apoyo ciudadano, había fotocopias, simulaciones de credenciales, pues el INE quiso asumir esta postura de garantizar que sean las y los ciudadanos los que sean quien en este caso privilegió el derecho de audiencia de un aspirante que es importante. Digamos que ese derecho de audiencia desde el punto de vista ya se había garantizado, se le garantizó a todos los candidatos. En el caso de Rios Piter ahora nos mandatan a darle 10 días que van a correr desde hoy mismo, ¿no? ¿Te sorprendió eso, por cierto, que fuese distinta la resolución en torno del Bronco que en torno de Rios Piter? Pues, la verdad sí, sobre todo porque la garantía de audiencia, así lo dicen las reglas del INE, se había centrado en cinco días a todos los candidatos, a Marichu, y en fin, a todos los aspirantes, cuando había una duda o un apoyo que no se le estaba considerando, pues se le daban cinco días en esta garantía de audiencia, el Tribunal Electoral ahora, Armando Rios Piter, le concede diez días, y nosotros lo vamos a acatar, sin duda, pues el punto es que todas estas son reglas, nuevas reglas que el Tribunal ha venido fijando, y que vamos a tener que asimilar y que contemplar para futuros procesos, porque, pues bueno, esta es una decisión del Tribunal que tiene una incidencia, el caso del Bronco, para centrarme en él, de Jaime Rodríguez, va a implicar, pues revisar las boletas electorales, revisar las actas, redistribuir los tiempos en radio y televisión a que tienen derecho a los candidatos y a los partidos, revisar la distribución del financiamiento público, y por supuesto, por cierto, el formato de los debates presidenciales, porque estaban pensados en todo el formato para cuatro candidatos. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se va a ampliar el tiempo del debate? Lo estamos analizando, Pascal, porque, digamos, ya teníamos tiempos bastante amplios, casi una hora cincuenta, que no es nada más, o sea, es una decisión compleja, no es nada más poner más tiempo, hay que pensar la dinámica del debate se había pensado entre cuatro candidatos, habrá que analizar cuáles son todos los impactos, lo estamos haciendo ahora justamente, pero bueno, con la lógica de por supuesto de acatar la propia sentencia. Ahora, el proceso sigue, Pascal, y sigue bien, la verdad es lo que sorprende, no quedó tocado, y hay que subrayarlo, es cómo los ciudadanos están apropiando del proceso electoral, hoy tenemos, si me permites el dato, pues ya un millón setecientos cincuenta mil ciudadanas y ciudadanos, que fueron sorteados, que fueron visitados, que aceptaron ser funcionarios de casilla, y que ya tuvieron, que son aptos, y que ya tuvieron su primera capacitación, que cuando necesitamos un millón cuatrocientos, tú recordarás que esa era una de nuestras preocupaciones, cómo va a responder la ciudadanía en un proceso electoral como el que estamos viviendo tan grande y tan complejo, y la respuesta es que está respondiendo bien, es decir, la verdad, el proceso va avanzando y los ciudadanos se están adueñando del mismo, es lo más importante, porque son ellos, no las autoridades quienes vamos a decidir el futuro político del país en las urnas. ¿No quedó tocado entonces por este tema? No, hombre, el proceso electoral, yo creo que, mira, todo el proceso electoral tiene controversias y elementos que son objetos de atención y de un necesario análisis y discusión pública y debate público, este es un caso, uno de esos casos, yo creo que la academia, la opinión pública misma, en fin, los especialistas tienen que analizar las decisiones de los órganos electorales, nos tienen que criticar, el INE siempre le da la bienvenida a la crítica de esa, como te decía, nos alimentamos y si no hacemos oídos sordos, pues nos sirve para mejorar nuestro trabajo, pero el proceso electoral avanza y eso es lo más importante, ¿no? Se están construyendo las condiciones para que la hacen los mexicanos, pues decíamos, de manera libre y somos los ciudadanos los principales protagonistas, no las autoridades, las autoridades somos un medio, somos quienes organizamos la elección, pero son las y los ciudadanos los que se apropian de las medidas y deciden, ¿no? Oye, dos últimas preguntas rápidas, en cuanto a la relación con el tribunal electoral, una relación establecida en la ley, como bien dices, ¿hay algo que te preocupe? Porque se ha construido la narrativa de que el INE decide y el tribunal le enmienda la plana, lo echa para atrás, ¿tú estás viendo algo ahí que no debiera estar ocurriendo? ¿Estás tranquilo con la relación con los actuales magistrados? Mira, Pascal, la relación entre el INE y el tribunal es por su propia naturaleza, por el diseño del sistema en relación punta, es decir, el INE es el órgano encargado de hacer las elecciones y sus decisiones pueden ser revisadas por el tribunal. La gran mayoría de las decisiones, las decisiones, muchas de las decisiones fundamentales han sido validadas, otras no, y el tribunal pues tiene la facultad que no tiene el INE de interpretar la ley y definir, digamos, de modelar la ley, de juzgar la constitucionalidad de las decisiones, cosa del INE, cosa que el INE no puede hacer. Así que es una relación por su propio, por la propia naturaleza, digamos, del sistema que tiene un grado de tensión. Yo no la veo como un problema, creo que se ha magnificado este tema. Creo que, digamos, es muy importante y eso está así en nuestras manos de los consejeros, las y los consejeros y de las y los magistrados que tengamos mucha prudencia para no alimentar esta idea creo equivocada de que hay una una tensión insalvable o que ahí hay un problema para el proceso electoral. Creo que las autoridades electorales debemos ser anclas de esta vida política y eso implica, digamos, inyectar certeza en los ciudadanos, en la ciudadanía que son a quienes nos debemos, que son para quienes trabajamos y que son los verdaderos protagonistas ellos, los ciudadanos del proceso electoral. Ahora sí, una última. Entiendo la dificultad tal vez de responder dado tu papel de presidente, consejero, pero ¿te parece a ti que el bronco intentó hacer trampa? Es decir, ¿el bronco es un tramposo? Mira, Pascal, yo, el bronco es un candidato y tengo que tener mucha deferencia como le he tenido siempre con todos. Ahora, hay una serie de procedimientos que están abiertos respecto de él y respecto de otros candidatos o aspirantes. Quien cometió, quien presentó apoyos falsos, quien haya presentado apoyos falsos, pues está, para eso se dio vista la FEPADE, hay procedimientos que está siguiendo la FEPADE y también procedimientos que está analizando que está investigando el propio INE. Además, cuando se resolvió los dictámenes de ingreso y gasto, se resolvió la fiscalización, pues, de los aspirantes a candidatos independientes, se decidieron abrir una serie de procedimientos oficiosos, es decir, todavía hay algunos temas que tienen que ver con posibles o presuntos ilícitos en materia de fiscalización que están siendo investigados. Así que, por prudencia, Pascal, yo te diría, dejemos que estos procedimientos avancen, al final del día, pues, se determinará si hay alguna responsabilidad, porque hay algún ilícito, y si hay alguna responsabilidad, porque hay algún ilícito, si así determina, se imponerán las sanciones, pero eso llegarán eventualmente en su momento, primero hay que desahogar, así que no me atrevo a adelantar ningún tipo de juicio, Pascal, ¿no? Pues, Lorenzo, como siempre, agradezco tu buena disposición de platicar con nosotros. Al contrario, Pascal, y si me permites, lo dejé para el final, te mando un abrazo muy fuerte y muchas felicidades por tu cumpleaños, de veras, es un honor ser tu amigo y poder estar en este espacio. Te lo aprecio mucho, Lorenzo, un fuerte abrazo para ti también, gracias. Muchas felicidades de nuevo, hasta luego. Gracias.